Realmente el trabajo de estas chicas es impresionante, este año tres finales, tres títulos, qué más se puede pedir, pero es todo gracias a ellas, son lo mejor. Un entrenador orgulloso, un equipo campeón, una jugadora destacada. Erika de Sousa se erigió como la jugadora más valiosa de la pasada Copa de la Reina. Sus 17 puntos y 13 rebotes fueron decisivos en la final para imponerse al Ross Casares. La brasileña es, como diría su entrenador Lucas Mondelo, la antiestrella por su timidez incluso a la hora de conceder entrevistas y su carácter introvertido. Sin embargo, esta pivot de 1'95 se transforma en una pista de baloncesto, ensalzando a sus compañeras con sus gestos de rabia y júbilo y aunando los sentimientos en la pista con los de la grada. Erika ha mostrado desde que llegó a España en 2003 su profesionalidad en los tres equipos con los que ha jugado, el Universitari, posterior V Barça, el Ross Casares y su actual club. Su palmarés es envidiable, ganando ligas con estos tres conjuntos, a los que se añade un título con las Atlanta Dream de la NBA femenina, compartiendo equipo con Sancho Little y multitud de éxitos con la selección brasileña. Según su entrenador, está entre las cuatro mejores pibos del planeta y da fe de ello a cada partido. Sus dobles dobles en puntos y rebotes han sido perennes en liga femenina. En la actual campaña suma 14 puntos y 11 rebotes de media y, lo que es más importante, 51% en tiros de campo entre las guerras que se mantienen dentro de las zonas. Bajo su liderazgo, vuelve a llevar al Perfumerías con un título bajo el brazo a Salamanca, destacando como la jugadora más regular de su club durante esta temporada. Todo un seguro para el equipo que disfrute de sus servicios. Servicios en forma de lucha bajo los tableros, puntos, rebotes y agresividad para seguir aspirando a todo.